hola y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he pintado las figuras que realicé con la resina poliform con un efecto metalizado antiguo ah ah i 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 El primer paso va a ser aplicar una capa de gueso negro en cada una de las piezas que vaya a pintar. El gueso es un tipo de imprimación acrílica que va a ayudar a que la pintura que se aplique después agarre mucho mejor y no se desprenda. En piezas que son intrincadas como esta es muy importante llegar a cada cavidad con el pincel y cubrir perfectamente toda la pieza. Ahora voy a aplicar el color Bahama Blue de DecoArt con un pincel de Starseer con la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en cargar el pincel con muy poquita pintura, quitar el exceso y dar suaves pinceladas para aportar tan solo un ligero toque de color. Para que sea más realista aplica un poco más de pintura por unas zonas y menos por otras. Al aplicar este color estoy imitando el efecto del cardenillo que es la pátina color verdoso que se forma sobre el cobre y sus aleaciones. Por ejemplo la estatua de la libertad tiene ese color tan característico que conocemos hoy en día porque está cubierta de esa pátina. Repito el proceso de pintar a pincel seco con el color verde hauser oscuro también de DecoArt. Aunque en principio en cámara no se aprecie mucho la diferencia aplicando este color lo estoy haciendo para que el efecto de la pátina tenga mucha más profundidad. Ahora aplico el amarillo cadmio también de DecoArt para terminar de conseguir ese efecto oxidado que estoy buscando. En esta ocasión en lugar de hacer pincel seco por toda la pieza voy a localizar más el color. Se puede ir aplicando de forma aleatoria un poco de color amarillo o por ejemplo se puede tener en cuenta si la pieza estuviera en vertical donde se acumularía el agua. Para que realmente parezcan piezas metálicas voy a aplicar estas ceras en los colores brillo de plata, tetera de cobre y fiebre del oro. Son unas ceras de acabado metálico que realmente harán parecer nuestras piezas de metal. Comienzo aplicando por todas las piezas un poco de color plateado tan solo por la parte más alta del relieve para darles luminosidad. A continuación aplico el color cobre con un pincel de Starzeer. Este me ayudará a llegar también a algunas zonas profundas donde quiero que se vea ese efecto de metal. Es muy importante no aplicar esta cera por toda la pieza y dejar visible tanto el color negro como los que ya se han aplicado porque si no se perdería ese efecto envejecido y oxidado que se estaba buscando. Y si en alguna zona no quiero llegar a las partes profundas con la cera vuelvo a aplicar con el dedo. Para terminar de conseguir el efecto metalizado antiguo voy a aplicar unos toques de luz tan solo por algunas partes con el color fiebre del oro. Si en alguna parte se aplica demasiado dorado se puede tapar luego con el color cobre. Y listo, aunque los Metallic Lustre sean en realidad una cera, esto hay que protegerlo con un barniz y yo recomiendo que sea un barniz en spray para que no se mueva la cera al aplicarlo. Y listo, hasta aquí este tutorial. Espero que te haya gustado. Si es así no olvides dar dedito arriba, suscribirte al canal activando la campanita y compartir en tus redes sociales. Y no olvides que también puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias por ver el video.